Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición informativa de fin de semana en Enlace Noticias. A continuación nuestros titulares de los principales hechos registrados en la ciudad y región. Bienvenidos. Y mucha atención que la Policía Nacional realizó caravanas de seguridad por la vida en la noche de este sábado 10 de abril con el objetivo de generar actividades enfocadas a minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 y el accionar delictivo en Barranca Bermeja. Este fin de semana se reportaron varios accidentes de tránsito en las diferentes vías de la ciudad, entre ellas un hombre que se lanzó de una tractomula en el sector del intercambiador. La Secretaría de Educación entregó un balance de la tercera entrega del programa PAE y aseguró que hasta el próximo 21 de abril se realizará esta tercera entrega de la ración alimentaria. Y en deportes, Alianza Petrolero igualó 2x2 contra el Deportivo Independiente Medellín por la fecha 18 de la Liga 1 de 2021. En rueda de prensa con el equipo orinero, el cuerpo de técnico habló sobre esta contienda jugada el día sábado. Y al cierre, en el Consejo de Barranco Bermeja se aprobó en primera sección el proyecto de acuerdo que busca que la casa de la mujer tenga los terrenos necesarios. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace y noticias, lo que usted quiere ver. La Policía Nacional realizó caravanas de seguridad por la vida en la noche de este sábado 10 de abril con el objetivo de generar actividades enfocadas a minimizar los riesgos en el contagio del COVID-19 y en el accionar delictivo en Barranca Bermeja. La Policía Nacional en operativo de registro y control y de garantizar el toque de queda en actividades enfocadas a minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 y el accionar delictivo en Barranca Bermeja, recorrieron las comunas 3, 5, 6 y 7 en los barrios San Silvestre, 22 de Marzo, Boston, Nariño, 1 de Mayo, Terrazas del Puerto, en donde hicieron presencia con las unidades de policía. Los comandantes de CAI, el comandante de estación, el jefe de la vigilancia y cada uno de los cuadrantes, ubicarnos en los puntos críticos que tenemos en estos momentos, atender de manera oportuna estos casos que se nos puedan presentar y hacer el rollo en el sitio. Por favor, no quiero patrullas en estos momentos que lleguen. Igualmente, mediante las instalaciones de puestos de control, verificación, antecedentes, registros a personas y vehículos, realizaron plan baliza y control en establecimientos abiertos al público, buscando disminuir el accionar delictivo. Con un total de 400 uniformados, hombres y mujeres de las diferentes especialidades, oficinas administrativas y personal de modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, protegiendo la vida de todos los barranqueños. El presidente de Asojuntas de la Comuna 7 del Puerto Petrolero se refirió frente al presunto atentado que recibió cuando se encontraba en una reunión con líderes del distrito. Encontraba en las instalaciones de las oficinas de Asojuntas, Comuna 7, en el edificio de Paloca, siendo las 7 y 10 de la noche, exactamente, personas desconocidas que disparan y accionan un arma en contra de mi integridad. Gracias a Dios, salí leso de cuatro disparos que hicieron. Hago un llamado, primero que todo le doy los agradecimientos a Dios, hago un llamado a los líderes, a mis compañeros comunales, que por esto no desfallemos, que sigamos adelante, sigamos construyendo ciudad, sigamos construyendo los territorios en donde de una u otra manera la comunidad no se elige para seguir gestionando por ellos, seguir gestionando los proyectos y apoyando a todas las instituciones. Agradecimientos también a la Policía Nacional, a la SIGIN, a la Alcaldía Distrital, que han estado muy pendientes de la situación que me sucedió y que han estado al tanto para brindarme todas las garantías para yo poder seguir ejerciendo mi liderazgo. Pero también hago un llamado muy emergente a la Unidad de Protección de Víctimas, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Personería, a la Defensoría del Pueblo, para que esto no quede impune, que se esclarezcan los hechos. Precisamente al presunto atentado contra el líder Jadson, Atencia, la Policía Nacional se pronunció sobre este hecho y aseguró que descarta dicho atentado. Al realizar una inspección al lugar, se ubican cuatro vainillas de arma traumática en vía pública a las afueras de estas instalaciones. El líder social se encontraba en su oficina, a unos 50 metros del primer perímetro de seguridad de las instalaciones, que corresponde a una barrera metálica. Teniendo presentes estos elementos materiales probatorios, se descarta cualquier tipo de acción criminal contra su integridad física, aclarando con esto las malas informaciones que vienen circulando en redes sociales. La Policía Nacional activa la ruta de protección en articulación con las autoridades competentes, como son la UNP, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Fiscalía General de la Nación. Asimismo, por parte del grupo de estudios de nivel de riesgo, se genera la charla de autoprotección y se ordena, en el marco del Decreto 1066 del 2016, incrementar rondas y visitas en su lugar de residencia. Con Invisalai tienes la mejor ortodoncia invisible, con menos citas y menos riesgos. Visita www.cron.com.co para más información. Este fin de semana se reportaron varios accidentes de tránsito en las diferentes vías de la ciudad, entre ellas un hombre que se lanzó de una tractomula en el sector del intercambiador. El sábado 10 de abril, durante el día, se registraron varios accidentes en la ciudad. Uno de ellos fue el choque entre una motocicleta y un automóvil del barrio Colombia, donde un motociclista salió lesionado. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja atendió este accidente con una ambulancia y dos unidades. El paciente fue remitido a un centro asistencial de la ciudad. Por otro lado, en el intercambiador se presentó otro incidente, donde las autoridades de socorro reportan un hombre que se tiró de una tractomula, según la información suministrada por la Policía Nacional y la comunidad. El hombre fue llevado al Hospital Regional del Magdalena Medio para ser valorado por un médico. En el barrio Alto de Rosario, aproximadamente a las 3 de la tarde, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja anuncia un accidente de tránsito registrado en esta vía principal del sector, donde se ve involucrado dos motocicletas que chocaron dejando a una mujer lesionada en su pie izquierdo, por el cual fue llevado al remitida a un centro asistencial del puerto petrolero. Las autoridades de tránsito invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a tener precaución a la hora de transitar por las diferentes vías del distrito. La Secretaría de Educación entregó un balance de la tercera entrega del programa PAE en la Ciudad y aseguró que hasta el próximo 21 de abril se realizará esta tercera entrega de la ración alimentaria. El profesional encargado del programa de alimentación escolar de la Secretaría de Educación entregó un balance frente a la ración que se viene entregando en las diferentes instituciones del distrito de Barranca Bermeja. Asimismo, expresó que hasta el 21 de abril finalizará esta tercera entrega del programa PAE en la Ciudad. Iniciamos el día 7 de abril nuestra tercera entrega del RPC, vamos hasta el día 21 de abril en la parte urbana y en la parte rural. En general tenemos 18.905 estudiantes focalizados, en el área urbana tenemos 14.564 y en el área rural tenemos 4.694. Nixon Navarro, padre de familia de cuatro hijos, agradeció esta entrega por el apoyo que brindaron este programa. Permita, primeramente que todo, pues darle las gracias a Dios, porque yo soy papá soltero de cuatro hijos y pues ahorita estoy desempleado y gracias a Dios, pues en sí la organización que han tenido para darle ese alimento a uno, en todo este tiempo de la pandemia, eso ha sido una gran bendición, gracias a Dios. Igualmente, los padres de familia resaltaron esta entrega de la ración alimentaria en los centros educativos. Por la situación que estamos pasando por lo de la pandemia, mami, es una ayuda muy grande, estamos muy agradecidos con la institución. Y es importante porque el colegio ha, en verdad, ayudado mucho a la gente, a los niños, a las niñas, para estudiar, para ser más preparados. Las instituciones recomiendan a toda la ciudadanía en el acceder al beneficio. Es necesario cumplir con los protocolos de bioseguridad y la documentación requerida por los rectores de cada institución. Seguimos llamando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. Con Invisalign tienes la mejor ortodoncia invisible, con menos citas, menos riesgos. Visítanos www.crom.com.co Visítanos www.crom.com.co Visítanos www.crom.com.co Vis 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 La Agencia Nacional de Infraestructura invita a los residentes de Barranca Bermeja a inscribirse en la página web rutadelcacao.com.co o dirigirse a las oficinas del peaje Lalizama para realizar su inscripción en la tarifa diferencial. Para mayor información sobre los requisitos, comuníquese a la línea de atención 316-877-6880. GN Proyectos trae un lugar pensado para ti y tu familia. Altos de Argelia, un proyecto de 195 viviendas de interés prioritario. Casas de 40 a 45 metros cuadrados, sobre un lote de 72 metros cuadrados. Ventas sobre planos. Contáctenos en nuestras páginas web o al WhatsApp 315-799-5290. Ciudadela Bermeja, un proyecto de la constructora Alfredo Amaya, aplica a todos los subsidios del gobierno. Ubicado en la Hacienda Argelia, contiguo a la planta merieléctrica, con 720 apartamentos en 4 etapas de 15 pisos. Cuenta con 8 ascensores, una zona social en el primer y último piso, amplias zonas verdes, piscinas y 5 canchas para su recreación. Visualizamos su propósito y lo hacemos realidad. Contáctenos. 315-332-9536, 324-398-7562. Café colombiano, yo. Aprovechado en mi finca. Bueno, mi amor, vamos a seguir a salir adelante. Siguiente adelante. ¿Labor de vecina? Una bolsita de pan. Con mucho gusto, dijo Diomedes. No más consentía que yo ella. Es la celadora, es la guardiana acá en la tienda. Con un préstamo de 1.500.000 iniciando. Ya llevo 5 créditos. Y aquí voy adelante, gracias a Dios. Y tú en la tandería no es ni un paso atrás. ¡Súper! Vigésimo séptimo festival nacional internacional de bandas folclóricas, ciudad Barranca Bermeja. Versión virtual del 17 al 26 de abril de 2021. Con la participación de las mejores bandas de Colombia y el extranjero Concurso local de cantores, de bailadores de porro y fandango Transmisión en vivo por Enlace Televisión Y sus plataformas digitales patrocinan En Desinfectantes Las Delicias llevamos más de 25 años Pensando en los hogares de Barranca Bermeja y Colombia Creando productos para el cuidado de su ropa Para el aseo y desinfección de su casa y empresa Siempre con calidad y a precios justos para su bolsillo Las Delicias, líder en limpieza Consultores de Seguros MB Tu aliado estratégico para estar bien asegurado Nuestro portafolio de productos y servicios Está soportado por las mejores compañías de seguros Legalmente constituidas en el país para cubrir sus riesgos Contáctenos al 301-707-5063 Para mí, lo primero es mantener seguro mi hogar Para esto uso el nuevo RSE-19 desinfectante Que a diferencia de otros, elimina virus hasta por 72 horas RSE-19 desinfectante 72 horas libres de coronavirus al alcance de su bolsillo ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas Regresamos a clases bajo la modalidad de alternancia académica Comprometidos con los protocolos de bioseguridad Y con la responsabilidad académica Juntos nos cuidamos preescolar, primaria y bachillerato Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas Por una educación para la ciencia y la investigación Por su paso por Barranca Bermeja El presidente de la Comisión de la Verdad El padre Francisco de Ruth Habló sobre los informes que se realizaron en el puerto petrolero El padre Francisco de Ruth Presidente de la Comisión de la Verdad Por estos días Ha hecho participación y acompañamiento A las comunidades del Magdalena Medio Exactamente con las organizaciones sociales Como la Asociación Campesina del Valle de Cimitarra Y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos Para escuchar los diferentes testimonios e informes Entregados por aquellas víctimas del conflicto armado en esta región El equipo de Enlace Noticias lo entrevistó en esta ocasión En este momento estamos en esta ciudad tan querida Gracias por recibirnos Estábamos ayer en la cuenca del Valle del Río Cimitarra Los campesinos del Valle de Río Cimitarra Nos entregaron un informe De lo que ha sido La realidad vivida Durante 25 años en la cuenca Y nos sorprendió Extraordinariamente bien Esa fuerza de un campesinado Que vivió momentos supremamente difíciles Y que son hoy en día Grandes defensores Decididos Del proceso de paz en Colombia En medio de todo Que han logrado establecer un territorio muchísimo más tranquilo Del que les tocó vivir en otra época Y que en su determinación están mostrando caminos Para que el conflicto termine El padre Ruz resaltó el testimonio Escuchado en Alvarito Manzano sobre el perdón Me sorprendió incluso en uno de ellos En Alvarito Manzano La invitación al perdón Ellos que sufrieron tanto Y que perdieron tantos compañeros En una actitud de perdonar Y de invitarnos a los colombianos A que nos perdonemos La Comisión de la Verdad Espera que los colombianos Puedan conocer a principios de diciembre El informe final entregado a todo un país Más de mil pruebas gratuitas Para diagnóstico de COVID-19 Se realizaron en las jornadas Del programa PRAS Que tuvieron lugar en los colegios Industrial y Camilo Torres Donde se logró la detención temprana De casos positivos A través de estas pruebas rápidas Durante estos tres días Jueves, viernes y sábado Hemos realizado mil pruebas Para detención temprana Del COVID-19 Hemos detectado Positivamente Algunos casos Y hemos cortado Las cadenas de contagio Esto es importante Para que la curva epidemiológica Y la velocidad de contagio En el tercer pico No sea perceptible Para los barranqueños Y no colapsemos El sistema de salud Ante un accidente de tránsito Consejo de clínica Reina Lucía Líderes en atención Por SOAT En Barranca Bermeja Autoridades de salud Por estas fechas Adicionalmente ha visitado Todos los centros Vida y comedores Del municipio Barranca Bermeja Adicionalmente Tenemos el punto Habilitado De aquí del Danubio La S Barranca Bermeja Adicionalmente Posee dos equipos Extramurales Con los cuales Visitamos todos Los corregimientos Del municipio O el distrito Barranca Bermeja Hacemos la invitación A toda la población Mayor de 70 años A que por favor Se acerquen Al punto de vacunación Y se realice Su respectiva vacunación En el hospital regional De Maddalena Medio El subgerente científico Anunció Que en dicho centro De salud Cuentan con cuatro equipos Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche A todas las personas Mayores de 70 años No importa Su estado de afiliación No importa Su condición Pueden acercarse Al hospital O pueden agendar Su cita Con nosotros Directamente La vacunación Se está realizando No hemos tenido Ningún inconveniente Al día de hoy Nosotros tenemos Un equipo especializado Aquí junto Al área de urgencias En caso de que Se llegase a presentar Alguna eventualidad Se ha tratado De manera inmediata María Pacheco Beneficiaria De este biológico Invitó a las personas De la tercera edad A que se realicen La respectiva inmunización Me vine a vacunar Por precaución A ese virus Que nos está amenazando Y yo invito A todas las personas De la tercera edad Que lo hagan Porque a mí No me dolió Ni he sentido nada Por el momento Ni espero Que me vaya a dar nada Si usted es mayor De 70 años Y no se ha aplicado La vacuna Está a tiempo De realizarlo Las autoridades De salud Invitan a acercarse A los centros Autorizados Para la aplicación De la vacuna En el puerto petrolero Vida y salud Con el patrocinio De Clínica Reina Lucía Líderes en atención Por SOAT En Barranca Bermeja Es momento de irnos A una segunda pausa Ya volvemos Con más información Enlace Noticias Regresamos Para proteger Tu vida Y tu salud En Gloria León Salón Cumprimos Con todos Los protocolos De bioseguridad Nuestros clientes Son nuestro tesoro Gloria León Salón Belleza que innova Super ofertas En Autoservicio La Quinta Arroz Casanares 5.990 Papel higiénico Rosal 12 rollos 9.950 Jabón de cebo Avena 2.000 Café aroma molido 5.737 Duo Lavalosa Los Acrén Blancos 3.900 La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Consultores de seguros MB Tu aliado estratégico Para estar bien asegurado Nuestro portafolio De productos y servicios Está soportado Por las mejores Compañías de seguros Legalmente constituidas En el país Para cubrir sus riesgos Contáctenos al 301 707 5063 Ciudadela Bermeja Un proyecto De la constructora Alfredo Amaya Aplica a todos Los subsidios Del gobierno Ubicado en la Hacienda Argelia Contiguo a la planta Medieléctrica Con 720 apartamentos En 4 etapas De 15 pisos Cuenta con 8 ascensores Una zona social En el primer y último piso Amplias zonas verdes Piscinas Y 5 canchas Para su recreación Visualizamos su propósito Y lo hacemos realidad Contáctenos 315-332-9536 324-398-7562 Te esperamos En la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos De bioseguridad Para garantizar Tu bienestar Todos los martes y jueves El informativo De su caja de compensación Cafaba te cuenta Por enlace noticias Síganos también A través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram No se pierda De todo el portafolio De servicios Por ser nuestro afiliado Esto es Cafaba Patrimonio de los Barranqueños Encuentra ahora En autoservicio La quinta Torcoroma El gustazo Donde encontrarás La más exclusiva Carne de res De cerdo Y productos de mar Con calidad Respaldo Y bajos precios Autoservicio La quinta Pensando siempre En la comodidad Y bienestar De sus clientes Te esperamos En la tienda de hogar Con ultrazamba Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza O por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos De bioseguridad Para garantizar tu bienestar De bioseguridad No es que llego a mi casa Un aroma rico me abraza Todo brilla Está reluciente No es viola al sol La manos y el medio ambiente Reinde más Y es más eficiente Pío Balzol Mi casa prefiere Para la cocina Y los baños La ropa Y también para los patios Hay quien alcanza Nuestros empresarios y comerciantes nos han demostrado que los retos en la vida no están hechos para derrotarnos, sino para ayudarnos a descubrir nuevas oportunidades. Con valentía lograron llegar al mundo digital y adaptarse para continuar brindando lo mejor, a pesar de las circunstancias. Hoy son muchas las razones para decir que somos más empresarios que nunca. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Gracias por continuar con nosotros. Y en los deportes, Alianza Petrolera igualó 2x2 contra el Deportivo Independiente Medellín por la fecha 18. En rueda de prensa con el equipo Aulinegro, el cuerpo técnico habló sobre esta contienda jugada el día sábado. El equipo siempre ha intentado desarrollar esa idea y ese mueble de juego que se pretende, se han hecho muy buenas presentaciones, se han generado muchas opciones por partida, pero desafortunadamente no hemos estado finitos para concretar y tomar las mejores decisiones en ese último tercio del campo. Y a la postre, en cualquier error o desconcentración defensiva, nos cobran y nos facturan y se nos van muchas veces los tres puntos, como a lo largo del semestre ha sucedido. Nosotros siempre hemos creído como cuerpo técnico en el trabajo que hemos realizado y que venimos realizando día a día. En la entrega de los muchachos, en el profesionalismo, los honramos porque aún en la adversidad, aún en las dificultades, siempre han salido a cada entrenamiento, a cada partido, a cada juego, a entregar lo mejor de ellos. Yo creo que fue una clara muestra de la determinación que tuvimos. Éramos conscientes de que queríamos sumar en Medellín. Obviamente teníamos la ilusión de sumar tres puntos, pero no se pudo y ya está. Ahora es seguramente recuperar y ya pensar el próximo partido con Envigado y cerrar de la mejor manera esta Liga 2021. Y en otras noticias, en el Consejo de Barranca Bermeja se aprobó en primera sesión el proyecto de acuerdo que busca que la Casa de la Mujer tenga los terrenos necesarios. Se aprobó en primera sesión el Consejo el proyecto de acuerdo donde se busca que la Casa de la Mujer tenga los terrenos necesarios para su construcción. Lida Marcela Cristian Carvajal, gestora social del Distrito de Barranca Bermeja, espera a finales de este mes que pueda ser aprobado el proyecto para la construcción de la primera Casa de la Mujer. Un adelanto enorme porque estamos esperando pronto iniciar la construcción. Así como vino la vicepresidencia en cabeza de nuestra alta consejera Heidi Gallo a poner la primera piedra. Esto es un espaldarazo grandísimo por parte del Consejo Distrital. Poderle decir a las mujeres en Barranca Bermeja que ojalá antes de que termine este mes podamos tener aprobado el proyecto, poderlo llevar a feliz término y que en menos de siete meses podamos ya disfrutar de esta Casa de las Mujeres que tanto necesitan. El mandatario de los barranqueños habló de la importancia de este proyecto que busca la protección y el desarrollo hacia las mujeres. Esta iniciativa hace parte de un trabajo colectivo junto a la vicepresidenta de la República de Colombia, la Secretaría de las Mujeres, la gestora social y por supuesto hoy el Consejo Distrital que se une a esta iniciativa a través de la ponencia del concejal Yasser Cruz. Se espera que con esta iniciativa pueda beneficiar a las mujeres del Distrito y el Magdalena Medio donde se pretenderá proteger los derechos y brindar oportunidades de formación y apoyo a emprendimientos del puerto petrolero. Y hasta aquí toda nuestra información. A ustedes gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.